No quiero salir, vamos a ver cómo vamos a hacer, la vamos a llevar en una paila con agua y para los cabales en esta cumbia te va a tocar llevarla con agua y para allá a Zirena ¿Cómo que haces? Porque no quiere salir Mira, mira Te la agarro, ayúdeme aquí Tengo, voy a agarrar Bueno amigos, seguimos disfrutando aquí de este bonito día, acá con todos los amigos Y nuevamente vamos a hacerle la atenta invitación a nuestros amigos, suscriptores Para que vayan a apoyar el canal que anda subiendo contenido nuestro amigo Iván El canal se llama Aventuras Imagen Vamos a mostrar el logo que aparece ahí en Youtube del canal Porque en Youtube hay otros canales con el mismo nombre Pero diferente contenido y el logo Acá pueden ver el logo del canal Aventuras Imagen Y es así Y entonces Ahí les vamos a compartir el link del video para que vayan a A darle de su apoyo Que vayan a suscribirse Y puedan ver el contenido y le den like a los videos ¿Verdad amigos Iván? Así es, ahí les vamos a estar esperando Ojalá no hay Que entretengan viendo nuestros videos ¿Verdad? Que hemos hecho de caminatas y Algo de otras cositas ahí Claro Y también tienen la oportunidad Los amigos suscriptores De De dejar algún comentario ¿Verdad? Tal vez Darles alguna idea De algún video que quisieran Que les compartieran Aquí de estos lugares O algún video que les traiga recuerdos A algún lugar en específico Que quisieran de que él fuera a grabar Para Para poderlo ver Poder apreciarlo Pues ahí está Están los comentarios ¿Verdad? También está el número de Whatsapp Que lo pueden encontrar ahí En la descripción de los videos Del canal Aventuras Imagen Y pues Este Gracias por habernos Traído En esa caminata Y Y esa aventura Que Que pudimos Disfrutar Para venir a este lugar Le hemos pasado bien ¿Verdad? Sí Hemos pasado Sanamente Sí Relajado Aquí Este es un día muy Muy conocido por todo Sí Hoy le dije en sábado De gloria ¿Verdad? Así es Entonces decidimos Venir acá A disfrutar Disfrutar Con la familia Amigos Sí Ya que estos Viajes nos hacen Pues Es de todos los días Son días especiales Así es Así que Ahí estamos esperándolos Estamos a la orden Para cualquier cosa ¿Verdad? Que usted quiera Que vayamos a grabar Nosotros estamos dispuestos a ir Solo comuníquense con nosotros Ahí al número 7895 8108 Que es el número del canal Y en Facebook Nos pueden encontrar Como Aventuras y más También También ahí ¿Verdad? Sí Bueno amigos Ahí con servidor Iván Cuando vean los videos Pues déjenle algún comentario A todos los amigos Suscriptores De que vean este video Y se vayan a suscribir Al canal de él Pues esperamos De que puedan apoyarlo Y le dejen muchos comentarios Ahí Pueden decirle Que Este Como lo conocieron A través de Si es de nuestro canal O si ya lo habían visto En otros videos Pues ahí Está La caja de comentarios Para Poder Escribir lo que quieran ¿Verdad? Con tal de que sea Con respeto Y No sean Este Comentarios negativos Ahí está la oportunidad Y ahorita Ahí Este ¿Qué es lo que andas buscando? Cangrejas Que Como no Que vean Que vean Que vean Que vean Que vean Que vean Cangrejas Que vean Que vean Que vean Que vean Que vean De unas pescaditas Creo que Tilapias De unas chiquitas Que No Son parecidas A las tilapias Que nosotros Le decimos Burra Burra Sí Pero el propio nombre Acá es que Mojarra Mojarra También me imagino Que hay lugares Donde se deben De encontrar Camarones Sí En la noche Se logran Observar Por Ya En el día Se esconden Debajo De las piedras En las cuevas Ajá Ah pues En algunos casos En el día Se vayan También Pero hay que Buscarlo Sí Y lo bueno Es que Uno tiene Este Una gran variedad De poza Verdad Para Para ir A bañar Pues acá Ahí está Verdad Sí Es cierto Vamos a ver Si nos quedó Debajo De la De la piedra Esta Grande Hay bastante agua Ya se sabe Donde más estuviste Bañando Es allá Donde estaba La otra gente Ahí específicamente Esa poza Es la Es la De ahí Las demás Que se hacen Aquí Quebrada Arriba Tienen Diferentes Nombres También Ya Los que más disfrutan Son los niños Porque miren Desde que vinieron No se han salido Sí Por eso Que estamos Estamos aquí Cerquita Viéndolo Ustedes ya Nos van a meter Bárbara Te vas a meter Papá Oh es que ya Ya va a ser Hora de ir Sí Ya van a ser Las tres Creo Y los vamos A ir por el mismo Lado Porque Verdad Que estaban Diciendo Que había Otra subida Allá Pero Queda El retirado Para llegarle Al camión Hay que Irlos Por el mismo Lado Sí Ya no te vas a meter Entonces Lipe Lipe Ya no te vas a meter Y ya Uno ya está Seco Vaya Sí Iván está buscando Una cangrejita Que hay así No Pero Ahí está Porque Alló La Tenazita Se le cayó Una tenaza Sí Tienes que levantar Esa De seguro Quizás Debajo Quedó Ajá Y con Con Esa Pistolita Les dispara Dejarse 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 Ah pues Sí No Quiero No La vamos a llevar En una paila Con agua Y para Ahí Ahí Tengo Ahí Richard En esta Cuba Te va a tocar Llevarla Con agua Y para allá A direnda ¿Cómo Qué hace Porque No Quiero Salir Mira 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 Se la agarro Ayúdenme ¿Qué? Tengo La agarró No quiere Ella La agarró Oh sí Ahí las trae Ahí las trae Ah Sí Ah no Ya le cayó La tenaza Esta sí Son bien buenas Porque son bien Dulcita Esta es doble Pero la pequeña Ajá Mira aquí Tengo otra chiquita A ver Tengo otra Miren ¿Dónde está Ahí tiene La cenaza? Sí Tengo 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 No quería Mira Tengo No te quería salir De bañar Ah Siempre Quería estar En el agua Ah Que son Símbolo Para que pases En el agua Ah Hola 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 ¿Te gusta Pienso a ver Que te están grabando Ajá Ay Saludito 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 Ahí sí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a dejar este video Saluditos para todos Bendiciones Ya saben Y los invitamos a que se suscriban Si no se han suscrito Que comenten Y compartan los videos Y siempre recordar Dejar su like Saluditos Bendiciones para todos Nos vemos Hasta la próxima Próxima